¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les envío un saludo muy especial. El día de hoy me encuentro acá en mi balcón terminando estos jarrones. Son unos jarrones que decoré, así es que en el próximo video te los estaré compartiendo. Y también te estaré compartiendo muchas ideas de cómo podemos reciclar todas aquellas cosas que creemos que ya no nos sirven, pero sí nos van a servir para nuestras próximas decoraciones. Así es que te espero en mis próximos videos. Que el Señor te bendiga y que tengas un precioso día. ¡Chao!